La va sacando, viva, tocó para Fabricio Díaz, la perdió Y la va robando a Ligandro Fernández Se quedó con ella, el argentino Quiere enganchar, enganchó y escapó Tocó a la derecha para Armando Méndez, ataque nacional Allá va Armando Méndez, ataque nacional, mítico peligro Le va a pegar Armando, rebota La van sacando a Mibias, corre Treza Buscarse de fondo, allá va Treza, llegó, se quedó con ella Ataque nacional, que busca Bajo, punto derecho, quiere enganchar Allá va Treza, quiere enganchar, enganchó y escapó Saco al centro, viera Viera, 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 justo Viera, 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 justo Va a ser lateral para Nacional Bajo La sacó Viera Ahí lateral, tricolor Excelente, toda de Alfonso Treza Que a base de esfuerzo terminó peleando esa pelota Un buen centro ¡Va al centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Barquecio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Barquecio! ¡De Nacional Barquecio! Vino el centro controlario de Aubol Fue a buscar al goleador Metió el golpe de cabeza Y la pelota se metió en el ángulo En caída Sobre el vertical izquierdo de Lentinelli En el arco de los vestuarios Abre la cuenta Nacional Barquecio A los 7 minutos Nacional 1 Liverpool 0 El goleador ¡Bergesio! Fútbol a la sol y sopra llegando a todo el país y el mundo Y esos goles que pensás que no lo vas a ver en primera división Un saque lateral De lateral le hacen el gol Al equipo de Liverpool lateral de Almeida Y apareció bien posicionado Vergesio En un cabezazo para nada cómodo En una pelota que parecía que no llevaba riesgo Pero que fue bajando al segundo palo Lentinelli mal parado Y apareció La cuota de suerte también ¿Por qué no decirlo del goleador? Nadie lo veía venir Y apareció Vergesio con el gol Y él está atacando Nacional Va para Alejandro Fernández Tiro sobre el sector izquierdo Marra Ramírez Se va quedando con eso Ramírez va a sacar el centro Allá corre Treza No va a llegar más en arco Llegó, está adentro Logra sacar el centro Le quedó para Ramírez Ataca Nacional Allá va el Colorado Le envía a Vergesio Le pega a Treza Gol 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 De Nacional Gol de Nacional Treza A los 3 minutos del segundo tiempo Vino el centro Fue primero a buscar Con un enorme amor propio Llegó, sacó el centro Le quedó a Ramírez La volvió a tirar contra el área La devolvió Lentinelli Y estaba Treza Que la toca al fondo del arco A los 3 minutos de este segundo tiempo Para poner arriba a Nacional Nacional 2 Liverpool 0 Treza Con enorme amor propio Lo gana Nacional Entierra la cuchilla en Belvedere Alfonso Treza Para el último Fútbol a la zona y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Y aparición Va a venir el córner Atención con esto Van a sacar el centro Va a venir contra el área Vino contra el primer palo Vino para Papelito Vino otra vez El disparo de Martínez Gol de Liverpool Gol Martínez Gol de Liverpool Martínez Sacaron el centro La pelota de tijera Le pegó Martínez Contra el can Izquierdo Para ponerla al fondo del arco A los 12 minutos Se pone a tiro Belvedere Se pone a tiro Liverpool Lógeno Nacional Pero ahora 2 a 1 Fútbol a la zona y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Y ahora sí Aparecieron las famosas Jugadas de Pizarrón Las jugadas Con toque por bajo El equipo de Liverpool Que no desaprovechó Una jugada De pelota aérea Tiro de esquina Por abajo Apareció muy bien Papelito Fernández Con toda la clase Para poder seguir Esa jugada Que lo había encontrado Bien posicionado Pase nuevamente Hacia el ejecutante Del tiro de esquina Un centro hacia atrás Rastrero Y Martínez desde el piso Pone a Liverpool Otra vez en partido 11 minutos De este segundo tiempo 1-2 Para el equipo de Liverpool Martínez el gol Va robando La mitad de la cancha Martínez Se queda con ella 41 Logra tocar para Martínez Sobre el sector derecho Le pegó para Martínez Ataca con balón Dómino recortó Hacia adentro Vino para Papelito Le va a pegar al arco Marca Sacando el toro Diego Rodríguez Le pega al arco Hacia adelante Devuelve Viegas Con golpe de cabeza Orcar Polenta La saca Polenta Rebota en Viegas Le va a quedar Ocampo Campo para D'Alessandro Se va quedando con balón Dominado D'Alessandro La pone bajo la suena Le pegó para Cantera Y ataca Nacional Está abierto a Liverpool Arranca Cantera Le pegó para Ocampo Que corre sobre el sector Y no va a ir contra García Llegó primero el de Liverpool Va cerrando el camino Se queda con ella García La sacó hacia adentro Le tira un compromiso Cantera 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 Palo 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 Increíble Palo 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 Increíble Palo 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 Increíble Y ahora arranca Chacón Se va quedando con ella Valívar Está abierto el partido Cuarenta y dos minutos Vino para Figueredo Que corre Se va quedando con ella Figueredo Le pegó sobre el sector Derecho para Martirena Allá va Martirena Sacó el centro El golpe de cabeza Gol Gol Papelito Gol Papelito Gol Papelito 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 Fernández Vino el centro Larga La tocó hacia adentro Medina Entró Papelito Que la tocó al fondo Del arco Contra el vertical Izquierdo Increíble Increíble Se parte al medio La tocó al fondo Del arco Sebastián Fernández A los cuarenta y dos minutos Dos a dos El partido Fútbol A la sol y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Yo esperaba emociones Esperaba un partido Emocionante Un partido que nos mostrara Lo que se estaba jugando Cada una de las instituciones Y la verdad Es que me quedé corto Señores Que partidazo En Belvedere Se salvaba Liverpool Otra vez Problemas en zona Defensiva Otra vez Regalos Lo supo aprovechar Nacional El palo No estuvo De su lugar Una contra rápida De Liverpool Pelotas cruzadas Fernández Martínez Mejor dicho Con el resto físico Que le quedaba Un centro pasado Alan Medina Que leyó toda la jugada En vez de definirse La bajó a papelito Fernández El hombre Que sabe De goles importantes Que generalmente Lo hizo Con la camiseta Que tiene enfrente Apareció habilitado Por el centro Del área mayor No lo festejó No lo festejó Pero la mandó guardar Papelito Fernández A los 43 Pon el 2 a 2 Las 30 Las 30 Gracias por ver el video.